Esto es parte del convenio que habíamos firmado con el Banco Patagonia en la licitación que hicimos para todo lo que tiene que ver con el pago salarial, toda la relación que tenemos con el Banco Patagonia y una de las condiciones era la construcción de este módulo que tiene dos cajeros para el retiro de dinero y una atención al público que va a tener en los próximos días. Así que bueno, estamos de visita en esta obra que hoy están bajando los módulos para que fin de mes, la idea es que en la semana del 28 al 1 de noviembre podamos ya estar funcionando estos nuevos cajeros, estos nuevos módulos que va a servir para toda la comunidad universitaria, que va a contar con dos cajeros en vez de uno y que va a contar con personal como para que podamos tener una relación con el Banco mucho más fluida desde este lugar y evitarnos el viaje hacia el centro de la ciudad. Realmente muy contento porque estamos viendo ya el progreso y la parte ya casi final de esta obra que para la relación que tenemos del Banco con la comunidad universitaria es muy importante.